El Manchester City se impuso en calidad de visitante en Wembley, por 1-0 ante el Tottenham de Hotspur, en el cierre de la fecha 10 de la Premier League del fútbol de Inglaterra. El solitario gol del encuentro cayó en los seis minutos por cortesía del extremo argelino Riyad, quien dedicó su anotación al dueño de su anterior club, Leicester City, quien falleció el domingo y que fue el causante principal de llevarlo a jugar a la liga inglesa. Con este resultado, el equipo del técnico español Pete Guardiola se adjudicó la punta de la Premier League con 26 puntos, mientras que los Spurs se quedaron en la quinta plaza con 21 unidades.